Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Vamos a oferirlo en la versión latina y también en un vers cantado en alemán. Tindre algún que sabe alemán nos resulta muy interesante y podemos oferir la versión original en este idioma. Gracias. Yo estoy muy contento. Muy contento. Muy contento. No puede ser de otra forma. Lo he manifestado en la conferencia el otro día y yo también lo he dicho en otros conferencias. Heu de reconocer el valor del compositor. Es que no queda más porque la obra coral estaba en un caixón. Eso no se puede justificar de ninguna forma. Cada uno tiene el carácter que tenemos más fuerte o menos fuerte pero el talent no puede estar en un caixón. Y Castalla no puede pasar a la posteridad en habitantes actuales. No pueden pasar a la posteridad como unas personas que no van reconocer el talent que tenían el pueblo. Yo creo que arriba la hora de que esta obra ya ha eixit y que continúa eixit porque es exportable. Estamos en un talent en la historia de la música valenciana. Si no va arribar más lluny va ser porque no tenía las circunstancias, no porque no tenía el talent. Y yo comprometo así a las autoridades del pueblo a que me prenguen la edición y la grabación de esta obra vocal. Tienen el compositor y tienen los intérprets. ¿Qué más quieren? Pues... Només queda desigarlos. Bon Nadal. Que no nos afecte más en el espíritu, todo eso que nos toca pasar a esta generación. Que la música siempre la tenemos ahí para elevar el espíritu. Gracias y buenas festas. ¡Gracias y buenas festas! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Anem a oferir-nos novament l'obra Salve Blanca Paloma, que va ser composada per Emilio Valdés, així a Castalla, en 1940. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!